Música En principio, lo primero que yo entraría en materia es saber distinguir por calibre de lo que es la especie del boquerón. No, como todo el mundo sabemos, el boquerón va por tamaño y en función a los tamaños, es lo que yo siempre hablo del valor comercial que puede tener esa especie. Barbate, nos va quedando 21 barcos de cerco, que son los que se dedican a los pelágicos, entre ellos boquerón, sardinas, jurel y caballa. Nosotros queremos darle la denominación al producto nuestro y que la gente sepa que ese boquerón es del día. Y nosotros lo que estamos intentando es, una, la calidad del producto, que es importantísima, y para eso no se le puede ser ningún producto. Todo producto que le desee le está restando a la calidad del producto. Tal vez hicimos unas subvenciones que las pedimos por el GAL para hacer los contenedores hidrotérmicos, pero que vienen ya con sus desagües, todo homologado por los higiénicos sanitarios. Esa transformación que se le ha hecho también al pescado, en la forma de matar el pescado que le llamamos nosotros, es muy importante, es muy importante en que redunda en la calidad del producto. Europa para nosotros es la vida, nosotros la vida, nosotros necesitamos mucho dinero. Hay una flota también, que también está ya anticuada, porque ya hay flotas que llevan ya 30 años los barcos, pues a lo mejor había que hacer un plan de gestión y renovación de la flota, por ejemplo. Hacernos ya más competitivos, motores con menos caballajes, más un poquito mirando el ecosistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!